¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos en línea, estamos en línea, señoras y señores, este miércoles, miércoles trece de octubre del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors aquí de Unirradio, gracias por estar con nosotros en este programa especial, tenemos un miércoles de esos, de esos que les gustan a todos ustedes, porque está con nosotros mi querida Meredith, Meredith Montero de allá de Venezuela, ¿Cómo estás, Meredith? Muy bien, bastante bien, gracias a Dios, espero que ustedes estén muy bonitos y con muchísima salud. Mucha salud, eso es lo más importante. Gracias por estar con nosotros. Mi compañero, señor Leo de Larte, ¿Cómo estás, mi querido Leo? Yo muy bien y muy contento de que esté Meredith con nosotros otra vez acá. Gracias. Siempre es bien recibida, nos emociona bastante. Y bueno, es bien bonito escuchar el acento que tiene mi querida Meredith y todo lo bonito que nos dice. Eso está padre. Gracias, Meredith, mi querido Marito, aquí presentes. Bueno, les mando un abrazo riquísimo a ustedes y a las personas que se están conectando con nosotros. Gracias, Mary. Oye, hablando de los acentos, tú vas a decir, oye, los que tienen acentos son ustedes, ¿No? Sí, nosotros no nos escuchamos los acentos, pero como siempre comenzamos el programa diciendo esas cosas coloquiales o populares de nuestros países. Sí. Nosotros los venezolanos hablamos a chinchorreados, como un chinchorro, como una maca, vamos pegando una cosa con la otra. Y decimos que los mexicanos hablan con un acento muy particular, como si estuviesen cantando. Pero a la hora de la verdad, ambos son divinos. Estamos de acuerdo contigo. Oye, pero tú se identificas por el tono, ah, este es mexicano. Claro, pues, por supuesto. Lo digo, no nos parecemos, no nos parecemos a algún otro, porque de repente si yo escucho a algún venezolano hablar rápido, si pudiera a lo mejor confundirlo con un colombiano, pero luego ya te escuchas bien y si dices, no, si hay diferencia. Sí. Pero. No, no, México. México se lleva en el ADN, además. Sí, 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 claro. Ustedes son particulares, únicos, nosotros también, ¿OK? Nosotros también, los colombianos también. Cada uno. O sea, el acento mexicano, sí, el acento mexicano es como único, no hay nada que se parezca. Muy bien, muy bien, mi querida Mere, pues, qué bonito halago para toda la gente que nos está viendo. Mere Dizmontero, que es, pues, es de nosotros, es de acá de México, es de una radio, por supuesto, y está con nosotros, que hoy nos tenías la sorpresa, mi querida Meredith, que nos ibas a platicar, pero de esto, bueno, nos vas a leer el tarot, pero tarot angelical, dices. Sí, hemos estado durante varios meses compartiendo aquí en Los Sobrevivientes, y hoy yo pensaba, temprano pensaba, oye, yo nunca he leído el tarot angelical o el mensaje de la protección divina para alguno de los signos en una radio, entonces, bueno, vamos a atrevernos para que conozcan un poquito más de eso, ya que hemos pasado por el tarot, los rituales, la numerología, vamos al mensaje angelical de este mes, ¿les parece? Me parece padrísimo, y nada más te quiero preguntar, ¿qué onda con Mercurio? ¿Sigue retrógrado? Sí, pero falta poquito, pero es la peor parte. ¿Ya pasó la peor parte? ¿O viene la peor? No, estos días viene la peor parte. Sí, pero faltan poquitos días, el león se ríe, te explico, te explico, Mercurio sigue en retrogradación hasta el 18 de octubre, solo cinco días, pero eso es como en una carrera, que los últimos 50 metros tú vas ahí dándole todo, que ya estás exhausto, así estamos, entonces estamos así como a flor de piel, sensibles, a punto de estallar, aguanta, aguanta un poquito, solo quedan cinco días, después viene la sombra, ¿qué quiere decir eso? Que las cosas no arrancan tampoco de un día para otro, pero bueno, ya vamos pasando la peor etapa. Ya llegamos a la cima y comenzamos a bajar y todo comienza a su tránsito. La cima es el 18 y a partir del 19 empieza la bajada. Empieza a bajar, claro, no es tan rápido como les estaba diciendo, tú no aceleras un vehículo o un coche de cero a cien en menos de un segundo, va poco a poco subiendo, ¿no? Igual pasa con la retrogradación de Mercurio, Mercurio entra directo a partir del 18 de octubre, la comunicación, el pensamiento, el tránsito, el entendimiento de todos, ya comienza a ser de una manera un poco más sincera, un poco más tranquila y las cosas se dan un poquito más rápido y cuando ya entremos en el mes de noviembre, todo agarra su cauce, fluye, su velocidad y lo que estaba estancado comienza a verse distinto. Ok, fíjate qué bonita, qué bonita analogía, mi querido Leo, me gusta Meredith por eso que cómo nos hace ver las cosas y ahorita yo pensaba en una montaña rusa, ¿no? Unos juegos mecánicos que dice que bueno, llega, llega a la cima, cae, pues digo, la caída obviamente va siendo de más a menos, pero finalmente pues llega un momento que ya estemos encarrilados. Tú estás en ese momento con el cinturón así agarrado y de repente así, así, estamos en los próximos cinco días. Bueno, pues esperemos, esperemos que estos cinco días tomar las cosas con calma y qué bueno que nos lo dices, Mere, ¿por qué? Pues sí, ya sabemos, ¿no? Fíjate que yo he escuchado, la otra vez no me acuerdo quién escuché, que me dijo, es que estábamos en el Mercurio retroagrado y dije, eso es de Meredith, ¿no? Yo la verdad, es que yo no había escuchado eso de la retrogradación, te lo juro, aquí en México, no sé si Leo, yo no que había escuchado así, este, alguien que sepa de esto y que salga en la tele, que diga, o no le he puesto atención, puede ser. A lo mejor no le habías prestado atención, pero básicamente no crean que esto va de un país a otro, es un planeta. Sí, claro. Sí, el planeta Tierra está conectado con todos los demás planetas y todos los planetas retrogradan, todos. Los únicos que no retrogradan son el Sol y la Luna y cada vez que un planeta comienza a retrogradar, que es una retrogradación. Voy a una velocidad, me pongo en pausa y tenemos la sensación de que hay un retroceso y eso es un llamado a tomarte las características de ese planeta de una manera mucho más tranquila y pensar realmente qué quieres en torno a ese proyecto. Por ejemplo, Saturno ya está directo, ¿sí? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de cinco o seis planetas que iban a estar así en retrogradación hasta finales del 2021? Así es. Saturno ya está directo, Saturno es el planeta del orden, de la planificación, de la restricción y Saturno ha hecho un movimiento sumamente importante con el COVID porque cuando él comenzó a hacer su trabajo con Plutón, que es la transformación, mira todo lo que pasó en el planeta, ¿no? Sí. Los allí bien pegaditos enfrentándose. Ya Saturno está directo, las normas comienzan a agarrar su cauce, el nuevo estilo de vida comienza a agarrar un orden mundial, todo comienza a estar más planificado y no tan alocado que no sabíamos ni siquiera qué iba a pasar. A lo mejor temas con la vacuna, con el COVID, con las fronteras, poco a poco empiezan a agarrar otra vez la calma, el cauce, las estructuras, los horarios, las leyes, como debería ser. A lo mejor no son iguales a las de antes porque obviamente hubo una transformación, pero va a ser distinto. Vamos a estar más claros. Bueno, me imagino que eso, me imagino que siempre todo eso es bueno. Los cambios siempre son para bien, ¿verdad? Sí, así es, sí, así es, y de eso se trataba. Pero hoy vamos a hablar de los ángeles. Ok, muy bien. Me encanta, me encanta. Les voy a explicar un poquito. Los arcángeles son los mensajeros de Dios y esos mensajeros de Dios están pegadito con él, siempre protegiéndonos. Bajo esa ala de los arcángeles hay muchos ángeles, que son ese ejército de ángeles. Hay millones de ángeles, es imposible que sepamos todos sus nombres. Y cuando estábamos pequeñitos, yo no sé si ustedes en México, nosotros los venezolanos, sí, he entendido que de otros países también, le recibamos, le orábamos al ángel de la guarda, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día. Que esos angelitos nos acompañaran. Cuando recibimos la visita de uno de esos arcángeles que son de alguna forma como los jefes, sí, o de una potestad un poco más alta, tenemos un mensaje, una misión o una protección. Y básicamente ese es el mensaje que les quiero dar para cada uno de los signos. ¿Cuál es el arcángel que está conectado con cada uno de ustedes en estos próximos días? Después pueden cambiar según las circunstancias. ¿Y cuál es el mensaje que te da? Entonces ustedes en casa, cuando reciban, a lo mejor, la protección, la activación, vamos a ver qué sale en las cartas del tarot, todos los días hablen con ese arcángel. ¿Cómo se habla con ellos o cómo se activan con ellos? Simplemente conversando tal cual, amigos imaginarios, que no son imaginarios, son cuestión de fe y de vibración. Y muchísimas gracias por este día, protégeme, abre los caminos, abriga a mi familia, gracias por este alimento. En esos procesos mentales que estamos todo el día, invóquenos. Y a medida que ustedes vayan haciendo esto, ellos se van a comenzar a manifestar. Ok. Muy bien. Perfecto. ¿Qué? Ajá. Entendido, ¿verdad? Clarito. Entendido. Clarísimo. Ya me queda claro que sí tengo mi amigo y no es imaginario. No, no es imaginario. Los ángeles y arcángeles se comienzan a manifestar siempre de alguna manera. Con mensajes desde una canción, una valla publicitaria, una plumita que conseguiste en el piso, un aroma, una sensación, un sonido sin que te dé miedo. Y allí siempre hay una presencia de un ángel. Ese es el preciso momento en que debes agradecer por siempre estar acompañados de cada uno de ellos. Qué bonito. Muy bien. Así es. Bueno, vamos a comenzar con la rueda zodiacal para los signos del elemento aire. Géminis, libre y acuario y felicidades. Estuviste su cumpleaños, mi maro, la semana pasada. Así que estos mensajes son para ti. Gracias, Mere. Para el signo de Géminis, me sale el arcángel Fandalfón. El arcángel Fandalfón, aquí me sale el aro de luz, ya lo voy a poner de este lado, aquí está. Habla en estos momentos de sonar de alguna manera las trompetas del cielo. Este arcángel hace, San Dalfón, que nosotros entendemos desde este momento, si eres del signo de Géminis, que tienes una guía divina, ¿sí? Que hay una protección maravillosa para ti y que las decisiones que vayas a tomar, todo, todo, todo lo dejes en manos de los arcángeles. ¿Por qué? Porque ellos están allí para protegerte y para guiarte. Si eres del signo de Géminis, estos próximos días, lo más seguro es que tú digas, oye, no sé qué voy a hacer, me siento como perdido, me siento como de alguna manera que estoy muriendo por dentro. Claro, hay una transformación y este color morado conecta también con el arcángel Zaquiel. Ese es el arcángel que hace que nosotros cuando estemos en esa sintonización o en esos pensamientos negativos, que no podemos dormir y en este caso para Géminis, le pidamos a Santa Alfón y a Zaquiel, aclárame los pensamientos, dame una señal para yo poder ver con claridad y pensar con claridad cuál es la decisión que voy a tomar. Así que para Géminis, estos próximos días pueden encender una velita blanca o una velita morada y pedirle a los arcángeles, en este caso, Santa Alfón y Zaquiel, que les dé claridad en los pensamientos y que le muestren la verdad. Para el signo de Libra, vamos a ver cuál es el mensaje para ustedes y habla el arcángel Gabriel. Dice, puedes hacer todo lo que quieras, cuando quieras y como quieras, si eres el signo de Libra. No hay nada que en este momento te lo vaya a impedir. A mí me gusta mucho esta carga del arcángel Gabriel, porque de alguna manera para Libra les va a enseñar que al final ustedes son los únicos que tienen una decisión. Puede estar la pandemia, puede que otras personas en el trabajo se comporten de una u otra forma y al final la decisión la tienes tú. El arcángel Gabriel, para el signo de Libra, en este caso, siempre trae buenas y nuevas noticias, siempre. Él es el que le anuncia a la Virgen María que va a ser madre. Entonces para nuestros amigos de Libra, que están con su sol ahí brillando porque es la fecha de los Libranos, el sol está en su signo, esas nuevas y buenas noticias siempre van a dar un fruto. Es como eso que se gesta, eso que nace de alguien. Todo lo que emprendas en este momento, si eres del signo de Libra, pídeselo al arcángel Gabriel. Puedes encenderle, si eres del signo de Libra, una velita blanca o una velita color naranja para que se abran los caminos. Eso sí, un poquito de paciencia, porque el arcángel Gabriel, así como los embarazos, puede tardar un poco en darte las cosas porque mes a mes se tiene que ir desarrollando, tiene que ir creciendo ese proyecto. Llámese pareja, llámese estudios o como quieras llamarlo si eres del signo de Libra. Muy bien, está bonito, bonita carta. Sí, es súper linda. Para Acuario, vamos a ver qué dice para Acuario. Sale el arcángel Ariel y es la carta de la fuerza. Es la fuerza de voluntad, es la valentía, pero también es el valor personal y la autoestima. El arcángel Ariel suaviza un poco el temperamento de las personas. Entonces, ¿qué te dice aquí en este momento si eres del signo de Acuario? Que a pesar de que puedas estar molesto, que puedas estar rabioso, tú vas a poder con eso que te está sucediendo y vas a poder tomar algún tipo de decisión. Para el signo de Acuario, el arcángel Ariel, es como si le dijese, dale que tú puedes. No te concentres en el malestar, no te concentres en que puedas estar decaído, en que hay cosas que a lo mejor no están saliendo como tú la estás planificando porque no estás solo. Desde esa asistencia angelical, fíjate que con la suavidad, es como calma, tranquilo, todo va pasando, pero solamente si comienzas a pedir asistencia a los ángeles, si eres del signo de Acuario, lo tienes alrededor, pero si no pides la ayuda, ellos están allí como esperando que tú creas en ellos. ¿Qué puedes hacer si eres del signo de Acuario? Pedirle con una velita blanca, amarilla o morada al arcángel Ariel para que se limpie toda la energía, que está allí de decaimiento, de tristeza, de miedo o de rabia, y para que tú tengas la fortaleza de salir adelante, como esa energía, esas ganas y la vitalidad y decir yo puedo con esto. Si me caí, me vuelvo a levantar y vuelvo a tomar el camino. Para Géminis, Libra y Acuario, que son los signos de aire, les voy a leer un mensaje también que viene de la parte de los arcángeles. Géminis, Libra y Acuario, la carta del arcángel Miguel, por otro lado, dice la justicia. Esta carta llega a ustedes para decir que todo comienza a tomar el orden por justicia divina. Es decir, solamente ustedes deben tomar las decisiones, lanzarlas al cielo, porque a pesar de que les nombré al arcángel Saquiel, Sandalfón, Gabriel y Ariel, para ustedes Géminis, Libra y Acuario, el arcángel Miguel también está allí ayudándonos a cerrar ciclos y a decir, te va a llegar lo justo, lo que es perfecto para ti, porque te lo ganaste. Entonces tengan fe y certeza de que todo esto va a suceder. Muy bien. Muy bonita carta también, ¿verdad? La de Miguel. Sí, cuando nosotros estamos en sintonización con los arcángeles, solamente tenemos que cerrar los ojos, hablar con ellos todos los días. Cuántas veces sea necesario. Y ustedes verán que cuando comiencen a hacer eso, comienzan a pasar cosas como increíbles. Para los signos del elemento agua, que son cáncer, escorpio y piscis, para cáncer, la carta que le sale también es el arcángel Ariel y dice, ¿qué pasa con el amor? ¿Por qué ya no crees en el amor? ¿Hay alguna decepción amorosa? ¿Hay alguna cosa que te haya defraudado las amistades, la familia, la pareja? ¿Qué pasó allí que pueden estar nuestros amigos de cáncer como tratando de poner el corazón un poquito bloqueado? Pues el arcángel Ariel te dice, te traigo una sorpresita por allí, que es creer en el amor otra vez. Nuestros amigos de cáncer, les digo, a pesar de todas estas circunstancias, frustraciones o decepciones que pudieron pasar con el amor en cualquier aspecto, ¿no? El amor hacia cualquier persona e incluso el amor propio. Tú no te vas a poder volver malo si eres del signo del cáncer. Tu esencia es amar, tu esencia es proteger, tu esencia es abrigar a otras personas y creer en el amor. Y el arcángel Ariel abre aquí como una cajita donde te va enseñando muchas cosas y muchos detalles, muchos recuerdos que van a hacer que te sientas otra vez amado, protegido, querido y sobre todo que te den el valor que te mereces. Entonces nuestros amigos de cáncer, si en algún momento se retiraron y dijeron, ya yo no creo más en esto, ya no confío más en nadie, voy a ser un poco rudo. El arcángel Ariel te dice, no, tu corazón va a seguir vibrando. Y vienen sorpresas, vienen alegrías y vienen personas que así como tú las trates, también te van a tratar. Entonces comienza a sembrar esa semillita del amor otra vez, tanto de pareja como de amistades y hasta de amor por lo que haces, que es el próximo mensaje o el próximo paso para nuestros amigos de cáncer que se habían sentido un poquito decepcionados con la vida, con los gustos, con lo que me hace vibrar. Eso estaba bajito. Ya el arcángel Ariel en estos momentos vienen otra vez a darle algún tipo de alegría. Así que puedes encender una velita rosa o una velita roja al arcángel Ariel y pedirle que soplen los vientos de cambios en torno a esas cosas que amas hacer o con esas personas con las que amas estar si eres el signo de cáncer. Qué bonito. Lo único que vi por ahí es que Leo hacía así. Oye, es que te voy a decir algo de manera rápida. Este, si me han dicho eso ya tres personas, lo mismo que tú me dijiste. Bueno, un mensaje del cielo para ti, así que tómalo porque eso es tuyo, por algo llega. Sí, a ver qué, a ver qué llegará. Esa es la expectativa que tengo, ¿no? A ver qué llega. Pídelo, pídelo que el universo y el cielo siempre van a conspirar a tu favor. Ok, perfecto. Así será. Escorpión, para los escorpianos. Mira, sale también el arcángel Ariel y dice los planes de trabajo, los planes comerciales, los planes para brillar comienzan a estar muy bien, porque para los escorpianos estos próximos días, en el mes de octubre, vienen alianzas, vienen sociedades e incluso viene una planificación muy buena a hacerse realidad. Nuestros amigos de escorpión, a través de la energía del arcángel Ariel, necesitan abrir un poco los caminos. Y si en estos momentos estás pidiendo una señal para tomar una decisión de me voy de un empleo, comienzo con otro, me asocio con una persona o no lo hago. Pídele con una velita rosa, naranja o roja inclusive, a los ángeles, en este caso al arcángel Ariel o a tus arcángeles, diciéndoles que te abran los caminos y que se den cada uno de estos proyectos. La planificación que has hecho está perfecto y los cambios de dinero o de sitio, de lugar donde trabajas, están muy bien aspectados para estos próximos días, si eres del signo de escorpión. Solo, solo lo que queda es como dejar de un lado la duda, cerrar los ojitos y atreverse, porque te va a encantar tanto esta transición y este cambio que vas a decir, wow, a lo mejor es la mejor decisión que estoy tomando en la vida, pues déjame decirte que sí. Así que para ustedes, los escorpianos, si están, si me voy de un lugar y comienzo con otro para hacer algo de dinero, puedes pedirle al arcángel Ariel. Recuerda, una velita roja, naranja o rosada, pero de que están saliendo las cosas maravillosas y como las tenías planificadas, bueno, así es. Está bonito para los escorpianos. Sí, todas las cartas han salido maravillosas, gracias a Dios. Es como un bálsamo para el alma. Sí, claro. Para nuestros amigos de Pisces, para nuestros amigos de Pisces, sale la carta del carro con el arcángel Metatrón. A mí me encanta la asistencia del arcángel Metatrón y en este caso para los piscianos, les pueden estar revisando de alguna manera el libro de la vida. El arcángel Metatrón revisa qué está pasando en la vida de la persona, te quita lo que no te conviene, te pone lo que sí te conviene, porque conecta directo con los libros del destino. Sabemos que, mira, muchas cosas están escritas y otras nuestro libre albedrío. Aquí, con esta carta del carro, los piscianos y una magnífica energía del arcángel Metatrón te dicen, te van a poner en el lugar donde te corresponde y en ese instante mágico que conociste como la persona clave, el día perfecto, sabes, cuando todo se alinea, así comienza a suceder para ustedes. No me extrañaría que para los piscianos, cuando comiencen a hacer la invocación al grandísimo arcángel Metatrón, ustedes comienzan a tener cambios muy precisos, por ejemplo, conseguir la casa que estaba buscando de una manera súper rápida, o conocí a una persona súper especial y resulta que con esa persona me casé, ¿sí? O de repente vi un anuncio de un empleo y fue mío en cuestión de diez. De aquí a finales del año, ni siquiera solamente el mes de octubre, nuestros amigos de Pisces van a estar allí como cambiando las hojas del libro de subidas siempre para bien. Eso es lo más importante. Entonces, estos próximos días, todos los días, todos los días, dale las gracias al arcángel Metatrón de antemano por esto que va a suceder. Puedes encender velitas amarillas, puedes encender velitas blancas o doradas. Y decirle, ya estoy preparado para los cambios de la vida y para que el destino y la vida me pongan donde me corresponde. Muy bonito. Oye, yo te quiero preguntar rápido, Mery, antes de que pasemos a los otros signos. Cuando tú dices, creo que ya te lo había preguntado, pero a ver, va de nuevo, porque cuádate que somos de lento aprendizaje. Cuando dices el signo, no tiene que ver el ascendente, ¿verdad? O si nos llega un poco del ascendente también. Yo les digo a todos, siempre escuchen su signo, ¿ok? Su ascendente y si se saben su luna, dónde está su luna, pero eso tengo que haberse hecho su carta astral, también la pueden escuchar. Pero lo más importante, escuchen siempre en los horóscopos el signo solar, que es tu signo a lo que uno lee su horóscopo, y si te sabes el ascendente, muchísimo mejor, porque allí haces un mix de lo que puede estar pasando y lo haces más tuyo, ¿ok? Hay correspondencia con los dos signos. Recuerda que el signo solar es lo que mostramos a todo el mundo, pero el ascendente es la parte como un poquito más tuya. Es más tu esencia. Muy bien. Perfecto. Para los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, el mensaje, en total, fíjate que todos les salieron cambios. Uno en el amor, otro en el trabajo y otro en la vida, cáncer, escorpio y piscis. Y aquí me habla el arcángel Chamuel otra vez, que conecta con el amor. Y dice, activa la abundancia, pero la abundancia en todos los aspectos, no solamente de dinero. Activa la abundancia para que actives también los milagros en tu vida. ¿Qué quiere decir eso, cáncer, escorpio y piscis? Que cuando tú te sientas llenito de amor contigo mismo, va a llegar el amor de pareja, el amor de la vida y el amor de los amigos. Que cuando tú te sientas abundante porque comes todos los días, va a llegar obviamente la abundancia en casa. Y cuando tú te sientas inteligente y lleno de gozo por todas las cosas que haces o que te gustan hacer, eso es lo que se va a multiplicar. Pídele al arcángel Chamuel y van a comenzar a ocurrir esos milagros de vida. Muy bien. ¿Anotaste, Leo? Claro, por supuesto que lo anoté. Mira, yo ya sé que es una veladora roja, rosa o color naranja, prenderla, eso sí, ¿no? Para lo que me acabas de mencionar, del ángel Ariel, que es el que me está mandando el mensaje. Tome nota porque lo estoy repitiendo nada más por ustedes, querido público, ¿eh? Para que tomen nota y sepan qué hacer. Y para que sepan. Sí, exactamente, me queda Meredit. Entonces, eso es padre. Y si no saben qué color se me olvidó, qué color te dijo Meredit, encienden una velita de cualquier color o una velita blanca y le piden a los arcángeles. Eso es todo. No tiene mucho que ser todo lo que hagan desde el corazón, va a conectar con los mensajeros del cielo. Listo. Ya. Y si no se acuerdan de plano, pues pónganle la repetición del programa, no pasa nada. Arroba unerrabio MX, ¿no? Y si no, ustedes buscan los sobrevivientes, que aparecen estos dos señores todos los días y listo. Exactamente. Así es. Sí, señor. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Para Aries, la carta que sale en este momento es el arcángel Saquiel. Y el arcángel Saquiel dice, vienen las soluciones de lugares, sucesos y personas inesperadas. Para los signos de fuego y en este caso para Aries, pueden estar un poquito desesperados por conseguir una solución en algún asunto que desde hace rato te está quitando el sueño. El arcángel Saquiel, como se los dije anteriormente, es un arcángel que transmuta, que transforma. Pero si estás muy en negativo, es importantísimo para ti, si eres el signo de Aries, que cambies el chip de lo que estás pensando. Aquí, mucho de lo que tienes en la mente es lo que estás creando alrededor. Y como no ves solución, la solución cuesta que llegue, porque estás creando como una nubecita aquí tormentosa o una nubecita un poquito negra. ¿Sí? Entonces, para ustedes, si son del signo de Aries, es excelente encender velitas blancas o moradas al arcángel Saquiel, pidiendo transmutar, transformar, cambiar los pensamientos negativos. Y cada vez que tú sientas que estás nubecita negra, inmediatamente, tómate un vaso de agua, cambia para otro lugar, cambia el pensamiento, y así te va a llegar la solución. Es como ir quitándose la venda de los ojos para poder verlo distinto. Verlo distinto porque lo pienso distinto y porque lo creo distinto. Así que Aries es un tiempo de transmutar y transformar. Recuerda, arcángel Saquiel. Leo. Si eres el signo de Leo, sale la justicia y sale el arcángel Rahuel. La carta de la justicia es maravillosa. Hay la justicia terrenal. ¿Ok? Lo que vemos que mucha gente hace. Está la justicia legal, pero está la justicia divina. Y en este caso, para el signo de Leo, la justicia divina es la que se va a estar aplicando. Si perdiste a alguien, a algo porque te estajaron o porque alguien te hizo daño, estos próximos días puedes ver qué pasó con esa persona y allí tú ni siquiera tienes que alegrarte. Ni siquiera por venganza deberías sentirte bien. Es decir, wow, definitivamente recogemos lo que sembramos. Nuestros amigos de Leo van a estar viendo de una manera un poco sorpresiva lo que pasó con algunas personas o con algunos lugares que para ustedes fue negativo porque vivieron algo injusto. Cuando eso suceda por el arcángel Rahuel y por justicia divina, no te van a glories. ¿Ok? Simplemente deja las manos de Dios y que pase lo que tenga que pasar. Pero no entres o no cometas el error, si eres el signo de Leo, de tener esa sonrisa a lo mejor vengativa porque es lo que vas a sembrar en ese momento. Entonces no actúes igual que esas personas. Si hay algo que te pareció injusto, simplemente pídele a los ángeles que se encarguen, que limpien de esa rabia, de ese dolor, de esa frustración y listo. Todo lo demás el cielo se va a encargar y mucho menos apliques la justicia terrenal porque no va a salir bien. Así que ese poquito de rabia y de venganza hay que sacarla. Puedes encender una velita blanca y todo ese dolor, la rabia, la molestia, la molestia, déjala ahí pegadita con el arcángel Rahuel y que ellos se encajen. Pero no te intoxiques con cosas que al final te estás haciendo daño tú mismo si eres el signo de Leo. Sagitario. Ajá, tú estás escuchando los dos porque mira, te estoy leyendo. Ya voy a comprar, en vez de una vela, mi querida Merit, voy a comprar dos o ya de plano un sirio grandecito. Está bien, está bien. Y los días que tú quieras, ¿ok? Lo que dure, lo que dure. Sí, lo que dure. Así es. Para el signo de Sagitario salió una carta bellísima que es la carta del mago y el arcángel Rahuel. Eso digo que es una carta bellísima porque para Sagitario en estos momentos todo llega como por arque de magia. Y ustedes, mientras más comienzan a celebrar, a decretar y a afirmar de que eso está hecho para ustedes, es como si cayeran polvitos mágicos. El arcángel Rahuel te dice lo que habías pensado que estaba perdido, pues, te da. Sobre todo dentro del área de la abundancia o dentro de la zona del dinero. Comienzan a resolver, comienza a llegar el dinero de una manera inesperada y para ustedes esa conexión divina con el arcángel Rahuel pueden conectarlo incluso con viajes o con movimientos que estaban estancados. El reencuentro con una persona, el dinero para ir a ver un hijo, para visitar a alguien, para comprar una casa, ese tipo de cosas que uno a veces cree que es imposible. Esa es la energía que tiene Sagitario en estos momentos a través de los arcángeles. Entonces, ¿qué puedes hacer? Encender velitas rojas, blancas, doradas o del color que tú quieras, pero un agradecimiento de antemano. Es decir, gracias a Arcángel Rahuel o a mis arcángeles por este empleo, por esta casa, por este reencuentro, por este dinero, todos los días. Y si no, puedes encender la velita por lo menos al despertar desde ese agradecimiento conectas con esa magia divina, pero no lo dejen de hacer porque es simplemente como creerlo de una vez y luego vas a ver cada una de esas cosas manifestadas, si son del signo de Sagitario. Aquí, esta cartita y este mensaje para Aries, Leo y Sagitario, que tiene como tantas heridas y está dudando un poco, sale el arcángel Rafael. Aquí lo pongo. El arcángel Rafael dice, el amor todo lo puede, pero sobre todo el perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes alguna duda, ¿sí? Por esto de la justicia, porque no creo, porque de alguna manera estoy decepcionado. Deja que todo pase. El arcángel Rafael los va a ayudar a sanar y a sentirse bien, física y emocionalmente, porque a lo mejor esos malestares que puedes estar teniendo, si eres Aries, Leo y Sagitario, tiene que ver con las heridas que no has liberado. Piénsalo. También puedes encender una velita blanca o una velita verde al arcángel Rafael, para que sean eso que está guardado en el corazoncito, que no te deja como conectar con los buenos pensamientos, abrir caminos, que se manifiesten la magia o dejarlo en la justicia divina. Muy bien. Oye, Mere, los signos que son así, por ejemplo, como de aire, de fuego, ¿son signos afines? Perdón, ¿son signos qué? Disculpa, no te escuché. ¿Signos afines? Es decir, ¿se llevan bien entre ellos o se repelen? Todos los signos tienen polaridades positivas y negativas, ¿ok? Los signos del elemento agua, ¿ok? Con los signos del elemento tierra, hacen esa polaridad, ¿ok? Porque uno conecta con la polaridad del otro. Y los signos del elemento aire, con los signos del elemento fuego, tienen esas dos polaridades y de cierta manera hacen un equilibrio, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros vemos las compatibilidades, obviamente, todo tiene su pro y su contra. ¿Por qué? Porque no somos un solo signo. En nuestra carta natal tenemos los doce signos y diferentes casas. Entonces, cada uno de nosotros va a ver la compatibilidad y los pro y los contras de otras personas completamente distinto. Yo puedo querer muchísimo a alguien, pero jamás pudiese ser su pareja. Como hay otras personas que dicen, yo sí puedo ser su pareja y yo los veo y que, o sea, no entiendo. Entonces, con los temperamentos, hablamos más del caso de los temperamentos, los de agua van un poquito más conectados con los de tierra, porque son la antítesis, ¿ok? Hay un espejo que me muestra mis verdades, ¿sí? Y me muestra también mis defectos, los dones y los defectos. Y los de aire van un poco más conectados con los de fuego, que me muestran también mis dones, mis misterios. Los grandes maestros, por ejemplo, Capricornio va con cáncer, ¿sí? Virgo va con Pisces, y así va. Libra va con Aries. Oye, ¿qué pasa con Acuario? ¿Qué pasa un Virgo y un Virgo? Bueno, son insoportables, los dos van a estar quiquillosos, los dos van a estar quiquillosos, organizados, planificados, entonces lo que me molesta de ti, lo tengo en mí. Claro. Entonces, hay que flexibilizarse un poquito. Todo se puede trabajar, todo se puede trabajar. Oye, mi querida, tú sabes qué signo somos Maru y yo, pero no recuerdo qué signo eres tú. Virgo, soy Virgo, por eso te digo que van a ser insoportables, no lo digo porque ellos sean, lo digo porque yo lo soy. Sí, es Virgo, acabas de pasar su cumpleaños. Ajá, yo soy Virgo con ascendente Capricornio, o sea, dublemente tierra. Imagínate la estructurada, organizada, entonces hay veces que me tengo que flexibilizar, porque si hay algo que no se va al día, a la hora, yo me estreso y digo, Dios mío, no cumplí, no pude, eso no está. Sí, y relájate, no pasa nada. O viceversa, no quieres que todo se haga como tú quieres y con relojito y todo, ¿no? Sí, 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 entonces no puede ser porque cada quien sí, porque cada quien tiene su tiempo y su espacio, y si no se hace ahora y en ese momento, tenemos que aprender que no pasa nada. Claro. Exacto. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, en mi caso, que es agua y fuego? Ahí puede ser eso de que uno quiere todo rápido, los de agua lo piensan un poco más, son más emocionales, y todo lo que explota con el fuego, ¿ok? Que agarra una rabia así de repente, entonces después lo pienso y me dolió y me lo tomo personal. Tú debes ser súper sensible o súper irritable, como decimos en Venezuela un poquito picado. Ah, bueno. ¿Un poquito picado? Picado. Sí, cuando hay alguien picado. Cuando tú le dices a alguien, por ejemplo, eso, estás enamorado y resulta que a esa persona no le presta atención y te ponen cara de rabia y está picado. Está picado. No sé si está picado, ¿sabes? Se lo tomo personal. Entonces, a ti hay muchas cosas que te deben dar rabia y no siempre las vas a decir. ¿Cómo? Me lo quedo callado. Está picado. No te hieren. Y no lo dices mucho. ¿Qué pasa? Digo, está picado. ¿Para qué lo dice uno? Oye, ya de todos modos está pasando. Ya mejor uno nada más se guarda las cosas. Lo que se tiene que guardar, ¿no? Lo que no, pues lo expresas y ya. O sea, finalmente lo puedes expresar. Pero cuando tú le eches una broma, Maro, y veas que él recién así como te sorriera, está picado. Está picado. Está picado. No lo hubieras dicho porque ya me va a empezar a decir. Está picado. Está picado. Listo, está picado. En este programa hablamos de cómo se dice en Venezuela y cómo se dice en México. Entonces, bueno, Leo puede ser un poquito picado. Un poquito picado. Muy bien. Ok, signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres el signo de Tauro, sale el arcángel Rafael y dice algo bueno y algo mejor está por llegar. Solamente espera. Para Tauro, la impaciencia no le mata, pero esta vez sí pueden estar un poquito desesperados. Ok. Y ese estrés o esa emocionalidad del desespero o de la impaciencia los puede estar haciendo sentir mal físicamente. Estos próximos días, si eres el signo de Tauro, es necesario, súper necesario que drenes y que liberes las emociones para que el cuerpo no te pase factura, para que no te vayas a sentir mal, decaído, con ciertos dolores, o que te enfermes frecuentemente. Si pasaste por algún tipo de situación o decepción amorosa y vas a decir, bueno, pero es que tiene que ser con esa persona, te dicen, no hagas ningún giro todavía. Espérate, algo mejor está por venir. Si pasaste por algún tipo de decepción económica, no agarres cualquier cosa. Algo mejor está por venir, porque eso te puede hacer sentir muy mal. Es cuestión de días para que todo se equilibre. Pero en este momento y sobre todo en esta pandemia, hay que estar muy, pero muy atentos a la salud, que es lo más importante. Así que si emocional o físicamente te sientes mal y eres el signo de Tauro, puedes encender una velita blanca o una velita verde y dejar todo eso que estás sintiendo y liberarlo pidiendo la asistencia al arcángel Rafael. Virgo. Si eres del signo de Virgo, sale en estos momentos también al arcángel Rafael, pero la carta de los amantes, la carta de los amores. Si eres del signo de Virgo, el arcángel Rafael te dice, tienes que perdonar y tienes que sanar las heridas. Que te hirieron, que pasaron algunas situaciones sumamente fuertes. Sí, cómo no. Pero recuerda que tú también puedes cometer errores. Y aquí el beneficio de la duda es aceptado. Si no quieres que siga pasando lo mismo en tu vida amorosa, si eres del signo de Virgo, comienza a trabajar con las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque las personas con las que estás en estos momentos viviendo, las personas con las que estás de pareja no tienen por qué pagar los platos rotos. Es decir, puedes estar de alguna manera reflejando, ¿ok? Lo que viviste con otros y diciendo, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Y resulta que hay cosas que tú no has podido sanar. Así que para Virgo, estos próximos días tienen una tarea grandísima. Pensar cuáles son las heridas, los ciclos y los recuerdos del pasado. Que en cada relación, sea con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu amante, con tu esposa. Sigue sucediendo. ¿Y por qué lo estás generando tú también? ¿Ok? Si quieres una respuesta, puedes pedirle al arcángel Rafael y encender una velita blanca o morada y todos los días pedirle que se active el manto de la verdad. No porque tú vayas a tener la razón, sino que te va a mostrar clarita cuál es la verdad de esta situación. Muy bien. Para Capricornio, en estos momentos sale el arcángel Ariel y dice, tú necesitas en estos momentos conectar con la buena vibra. Estás extremadamente cargado de muchas cosas que has absorbido como una esponjita. Estás súper sensible al entorno. Estás súper sensible a las energías, los pensamientos de los demás. ¿Sabes? Cuando estamos así como saturados de alguien que siempre se está quejando y hay un momento que ya no puedo más, o estoy en un lugar y todo te altera, o estoy en un sitio donde todo está como confuso y tú te sientes ya como saturado. Así pueden estar nuestros amigos de Capricornio. Y el arcángel Ariel sopla los vientos de cáncer. Es como soplar cuando uno sopla algo y sale ese polvo y se limpia. Eso es lo que necesitas en estos momentos. Así que puedes hacer terapias, masajes, yoga, meditación o escuchar hasta música angelical, ¿sí? Hablando con esos ángeles para que te ayuden a limpiarte un poquito. Estás extremadamente saturado. ¿Y qué pasa cuando estamos saturados? Dolores de cabeza, dolores articulares e incluso ya no puedo respirar porque estoy asfixiado de tanta gente alrededor. Si eres el signo de Capricornio, puedes encender una velita rosa o una velita verde y pedirle al arcángel Ariel que desde ese soplo directamente a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma, te ayude a purificarte y a limpiarte de todas esas energías o personas tóxicas que hay en el entorno. Ahora, el mensaje final para estos signos, ¿sí? Viene de la mano del arcángel Miguel para Tauro, para Virgo y para Capricornio. Y les dice, tú eres motivo de inspiración. Te lo creas o no. ¿Por qué? Porque puedes estar pasando estos próximos días por el desespero como Tauro, por la decepción o las heridas como Virgo, o por el tener tolerancia con otras personas como Capricornio. Y al final de este mes, el arcángel Miguel te dice, lo lograste. Y otras personas, de alguna manera, se van a fijar en tus actuaciones diciendo, wow, mira, no colapsó, lo hizo, lo logró. Así que estos próximos días, le pidas a ese arcángel que te nombré, pero también el arcángel Miguel para que corte de raíz, tallos, semillas, todas esas cosas que te están haciendo, como quien dice, colapsar si estás conectado con algún signo de tierra. Muy bonito, muy bien. Bonitas cartas también. Oye, a ver si luego también nos platicas, cuando se pueda, pues en la próxima, esto de los ángeles, arcángeles. Claro. Hay jerarquías iguales en los ángeles, ¿verdad? Hay diferentes jerarquías. Cada arcángel tiene un don, un día, un aroma, un color. Y con todo eso se puede trabajar. Y básicamente los meses de noviembre y diciembre. Yo trabajo muchísimo con los arcángeles, y sobre todo hacia el mes de diciembre, para que se comiencen a manifestar en los cambios de vida que tenemos. Entonces, con muchísimo gusto podemos dar algunas herramientas para conectar con los arcángeles, con el día, el color, el beneficio, y qué le puedes pedir a cada uno de ellos, porque siempre nos están acompañando. Y con cosas sencillas, desde esa conversación ya ellos están allí. No hay que hacer grandes movimientos para que ellos se manifiesten. Entonces, con muchísimo gusto lo podemos realizar. Ok. Muy bien. Entraía muy padre. Oye, o sea, yo espero que la gente que recibió este mensaje lo reciba con mucho cariño, mucho amor, y que de verdad haga esto, lo que le está mencionando, mi querida Meredith, porque finalmente te va a ayudar, ¿no? Te va a dar un poquito de paz, te va a ayudar para que tú estés bien, o te va a dar un poquito de claridad. No lo duden. O sea, si dudas, mejor no lo hagas, mi querida Meredith, ¿no? O sea, hágalo con fe. Sí. Es que todo, todo tiene que ver con la fe. Yo agarro un vaso de agua, ¿ok? Y le pongo la mano, le pongo la intención de que esa agua me va a sanar, y lo hago con fe, y yo te puedo apostar que desde el momento que tú bebas ese vaso de agua, tú te vas a sentir mejor. Entonces ya cuando tú escuchas estos mensajes, cuando tienes esa conversación interna, uno, dos, tres minutos al día, como te dije, mejor mirando al cielo, bañándome antes de dormir, al despertarme, todos los días, bueno, háganlo con fe y ver en qué pasa. Justo, justo te va. Me remito a las pruebas. Claro, justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no cree en los ángeles? O no, que no crea, que no los ha conocido, que no se ha reencontrado con ellos. ¿Qué mensaje le das independientemente de la fe? ¿Cómo empieza uno a hablar con los ángeles y con los arcángeles si no conocemos sus nombres, por ejemplo? No siempre vamos a saber sus nombres, ¿ok? Porque a lo mejor en algún momento, te doy un simple ejemplo, hubo un accidente, llegó alguien, te ayudó de una manera inesperada, esa persona se fue y dicen, esto es un angelito humano, los enviaron los ángeles, me salvaron la vida, o no sé ni cómo ocurrió, ¿ok? No debes estar todo el tiempo consciente de ellos, pero ellos siempre están allí. Pero, cuando los tomas a conciencia, la energía es distinta, la calma es distinta, la salud es distinta, todo va a estar en equilibrio y armonía. Si tú no te sabes el nombre de tu ángel o de tu arcángel, simplemente habla con ellos como ángel, mensajero de Dios, ven de la mano del cielo, hoy protégeme, hoy te doy las gracias por mi familia, cúbrelos de cualquier peligro, conéctame con el amor. En estos momentos, muéstrame quién es la persona con la que voy a estar, o ayúdame a solucionar X problema en el empleo. Hoy es un día maravilloso para que llegue el dinero a mi vida, gracias. No pasó hoy, hoy es un día maravilloso porque en las manos de ustedes va a llegar este dinero, está llegando este dinero. Cada vez las cosas se solucionan más rápido, solamente es eso. Yo todos los días al despertar, incluso antes de pararme de la cama, es, gracias Dios mío por un nuevo día más de vida, angelitos, aquí estoy, guíenme en el camino. Protegen a mi familia, protegen a mis hijos, protegen a mi esposo. Eso es todo lo que yo digo. Y a veces el día, bueno, aprieto un poquito más y que, bueno, si me consigues un puesto de estacionamiento rápido, me jaja. Oye, te va a preguntar algo. Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, mi querida Merit, tú estás pidiendo precisamente a los ángeles y demás, ¿no? Y todos lo podemos hacer, pero es pedir o ordenar. Porque por ahí en algún momento escuché a una amiga en común que dijo, no, tú ordenalos, tú ordenalos, porque ellos están para servirte, tú ordenalos y diles. Entonces, mi respuesta fue como la de muchos. Yo, ¿quién soy para decirle una orden a un arcángel o un ángel? Y ya decían, no, es que desde ahí estás mal. Entonces. Yo lo veo como esto. Hay jefes que te pueden ordenar y decir, pasa el correo. Y tú. Y hay un jefe que te puede ordenar y te puede decir, disculpa, Leo. Recuerda que hoy debes pasar el correo. ¿Cómo suena? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Merit. Creo que esa respuesta es del sentido común. Tú puedes ordenar, tú puedes pedir, tú puedes agradecer. La cuestión no es que lo hagas, la cuestión es cómo lo hagas. Porque si vas a decir, hoy me protege. Sí. Y punto. Oye, y agregas, y punto. Y punto. Se tenía que decir y se dijo. Se dijo. Pero yo sí puedo ordenar, ¿ok? Sí, quitándole un poco de dureza a la palabra. Arcángel Miguel, hoy protégeme. Por favor, protégeme. Claro. Claro. ¿Sabes qué? Yo creo que además en función, Merit, Leo, yo creo que además en función a tomarlo como un hecho, agradecerlo, como dice Merit, ¿no? Sí. Agradezco porque ya está hecho, pero yo no lo considero como una orden, sino al contrario. Sí, con dulzura, con amor, con firmeza, agradecerlo, pero tú creyendo, ¿no? Gracias porque, como decía Merit, gracias porque hoy recibo el dinero inesperado, por decirte, ¿no? Sí. Lo estás tomando como un hecho. Pero yo creo que el gracias es una palabra igual muy fuerte y el gracias, pues se le debe dar hasta a la persona que... Es que mira, yo tengo aquí a alguien y a veces inconscientemente, agarra aquí, por favor, gracias. Y estoy ordenando algo. Ok, yo a lo mejor ni siquiera estoy viendo, estoy en mecánico. Toma aquí. Pero no estoy diciendo, toma. Es distinto. Aunque sea la misma orden, toma. Entonces no es lo que dices, sino como lo dices. Pero sí, sí, puedes ordenar desde el amor. Si puedes pedir, puedes agradecer desde el amor. Ah, que no vamos a estar todo el tiempo desde la necesidad. Dios mío, es que necesito por el... Dios mío, en este momento necesito ayuda y te agradezco de antemano por eso. Gracias. Suena distinto. Lo que hay es que educarnos. Educarnos. Así es. Esa es la palabra. Exactamente. Educarnos. Y además, esa conversación es tuya. Esa conversación es interna. No hay, ok, un manual para conectar con eso. El manual es lo que dicta el corazón. Como a ti te nazca. Con tus palabras. Listo. Con tus palabras. Yo puedo rezar una oración, un decreto. ¿Sí? Y no es lo mismo que sentarme tranquila, respirar y hacerlo a mi manera. Claro. Por supuesto. Ahí está mi querido Leo. ¿Así o más claro? Ahí está el clip. No, no, no. Claro, por supuesto. Así está muy bien. Y la verdad es que creo que es muy claro lo que nos comentó. Entonces, no se compliquen. No se compliquen, por favor. No se compliquen. No se compliquen. Profundo. Y ya. Y listo. A seguir adelante, ¿no? Y saben qué? Cuando escuchen diferentes informaciones o la lean, tomen lo que ustedes les llenan. Lo que no les haga clic, no lo tomen. Claro, por supuesto. Me gusta también. Me gusta, me gusta todo eso que nos dice Meredith. Hay que ser eclécticos por la vida. Exacto. Muy bien. Así es. Meredith, pues muchas gracias. Ya saben. Los ángeles siempre están con ustedes. Así que me despido. Que Dios los bendiga. Que los angelitos los protejan. Y que se les abran los caminos al andar a cada uno de ustedes. Igualmente a ti y a todo el hermoso pueblo de Venezuela. Nuestro querido pueblo de Venezuela que queremos mucho. Y pues estamos en contacto. Meredith, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi querido Leo. Chao, chao. Adiós, Meredith. Un fuerte abrazo. Maro, un fuerte abrazo. Adiós. Pásenla muy bien. Más que bien. Chao. Gracias. Bye, bye.